Comenzamos con los ingredientes taza y media de arroz redondo arroz bomba español media taza de pasta de tomate un tercio de taza de aceite de oliva medio pimentón rojo media cebolla grande tres dientes de ajo suficiente caldo de pollo yo uso caldo de pollo sin sal pero usted le puede poner el que mejor le conviene y entonces tenemos las especies yo le pongo ajo en polvo turmeric azafrán español comino pimienta negra y eso de allí es páprica ahumada de los ingredientes del mar vamos a continuación bien menuda para el sofrito y lo mismo hacemos con los tres dientes de ajo la cebolla la media cebolla la cortamos bien menuda para el sofrito y lo mismo hacemos con los tres dientes de ajo ahora cortamos en trozos muy pequeñitos el medio pimiento observen que le he quitado todas las partes blancas y la semillas y aquí tenemos el resultado de haberlo cortado bien pequeñito también para el sofrito y aquí tenemos dos cabezas de calamares grandes mira para ver la escala mira ahí está mi mano esa vamos a cortar en trozos muy pequeñitos para sufreírlos también junto con las piedras que son estas ellos van sufridas ellos van sufridos juntos se sufríen por un par de minutos y se sacan del aceite y se ponen aparte así es como queda el calamar una vez que ha sido cortado en trozos muy pequeños listo para sofreírlos como dije antes junto con las piedras la paellera que uso es poco convencional es una paellera con fondo de teflón y tapa de vidrio que compre en walmart pero tiene el tamaño perfecto y me ha funcionado siempre muy bien muy bien comenzando con el tercio de taza de aceite de oliva que vamos a poner a calentar para hacer el sofrito durante dos minutos sofreímos las cabezas de calamar cortadas en trocitos junto con las piedras pasados los dos minutos vamos a sacarlos de allí con estas estos utensilios de cocina y los volvemos a poner aparte en unas tazas y los vamos a sustituir por la cebolla y por el ajo ahora que hemos sacado ya a los calamares y a las piedras del aceite caliente los sustituimos con la cebolla y el ajo vamos a hacer el sofrito de cebolla y ajo la cebolla y el ajo van a estar allí solamente un minuto sofreéndose y al cabo de un minuto le agregamos el pimentón picado ya ha pasado el minuto es hora de agregarle el pimentón picado y el agua del pimentón va a detener un poco la cocción de la cebolla y evitar que se machite demasiado y aquí lo vamos a dejar tres minutos más ya han pasado dos minutos y se nota como el sofrito esto ha ablandado todo lo que tenemos en la paellera la cocina huele delicioso ahora al cumplirse los tres minutos de sofreír el pimentón en la cebolla y en el ajo llega el momento de las especies vamos a agregar esta media taza de pasta de tomate le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de té de turmeric un cuarto de turmeric que es este un cuarto de cucharadita de páprica ahumada un poquito de comino le agregamos un poquito de ajo y aquí tenemos el sofrito ya con la media taza de pasta de tomate y con todas las especies adentro también estamos esperando dos minutos y viene el próximo paso vamos a agregar el caldo de pollo que son dos tazas y tres cuartos y vamos a agregarle también otra vez de vuelta los calamares y las hielas y vamos a esperar después a que hierva creo que lo voy a cubrir un momento para que hierva más pronto ya ha pasado algún tiempo y el caldo está hirviendo ahora agregamos el arroz taza y media de arroz lo hacemos muy delicadamente este paso es delicado y hay que hacerlo muy uniformemente porque no es recomendable removerlo es mejor que el arroz caiga donde se va a coser tratamos de hacer esto lo más uniformemente posible y lo volvemos a dejar esta vez va a quedarse ahí por cinco minutos el caldo con el arroz está hirviendo ferozmente y mientras tanto el reloj cuenta en pocos segundos va a ser el momento de agregarle los langostinos son muy buenos langostinos están precocidos pero no tienen por qué estar precocidos los mejillones a los que se le han cortado las barbas y se han lavado y almejas esta vez las almejas que consiguiendo en el mercado son pequeñitas pero son buenas de todas maneras ahí ven que he agregado estratégicamente los mejillones distribuidos uniformemente las almejas y los langostinos también y ahora dejamos cinco minutos a que bajen y a que se cuezan pasados los cinco minutos estos minutos la tapé a fuego medio para que se terminara de hacer el arroz todavía queda bastante líquido bajamos el fuego a fuego bajo y lo vamos a dejar diez minutos más así a fuego bajo esperando a que se seque ahora después de diez minutos de estar a fuego muy muy lento le vamos a subir la candela como a 60 por ciento y lo vamos a dejar un minuto para que se le forme el socarrat en el fondo ahora pasado ese minuto lo apagamos lo quitamos de fuego y lo cubrimos y lo ponemos a par en una paellera normal lo cubriéramos con papel de aluminio tal vez ésta tiene su propia tapa y lo vamos a dejar ahí descansando durante cinco minutos y entonces va a estar lista para comer bien y y y y y y y y y